Cristian Villarruel ¿Tiene que ver con la cavidad bucal? Claro Con lo que sucede dentro de la boca Y después en un porcentaje mínimo Ya tenemos que referirnos a otras cuestiones fuera de la boca Claro, bien ¿Conocida como mal aliento? Bueno, sí Signos y síntomas que tienen un aspecto, un olor fétido ¿No es cierto? Y que puede provenir de cavidades asociadas a la cavidad bucal Como por ejemplo cavidad estomacal Claro Y también nariz y faringe Muchas veces hasta vemos casos donde la persona tiene mucha flema Está resfriado y proviene el aliento de esa cavidad anexa Bien Placa bacteriana, fundamental La presencia de placa bacteriana va a incidir Grandemente en lo que es el aliento ¿Por qué la placa bacteriana? Porque las bacterias descomponen Los alimentos Producen un compuesto Que genera ese olor característico de la placa bacteriana Por lo tanto del mal aliento Bien Enfermedades como gingivite, periodontitis Acá estamos hablando de lo que son las enfermedades asociadas A las piezas dentarias Que son de los tejidos blandos Presencia de sarro Presencia de cálculos Presencia de encías sangrantes ¿No es cierto? Las causas Vamos a las causas entonces Enfermedades de periodontitis Gingivite y periodontitis Según sea Según la gravedad Por la que esté pasando En ese momento Los tejidos que rodean la pieza Tenemos una higiene dental Bucal insuficiente Quiere decir que muchas veces Y cada vez más lo estamos viendo Que la duración del cepillado Es cada vez más corta O sea, no llega ni a un minuto Muchas veces nosotros los pacientes Hacemos cepillar y no llega ni a un minuto ¿Por qué? Porque estamos apurados Claro Porque lo hacemos a las corridas Y poca gente lo hace tres veces al día Exactamente Eso tiene que ver con la frecuencia No solamente la duración Sino que tiene que ver con la frecuencia La frecuencia Menos frecuentemente lo hace Y a la vez Cuando lo hace El cepillado dura muy poco Entonces no alcanza a barrer Suficientemente la placa bacteriana Por lo tanto ¿Qué quiere decir esto? Quedan restos de comida Tanto en la lengua En la cara dorsal de la lengua Muchas veces la lengua adopta un aspecto amarillento Que es la presencia de la placa bacteriana Que no fue eliminada Claro Hay que cepillar la lengua Nosotros lo recomendamos a los pacientes Después tenemos también Influyen fármacos que disminuyen la secreción salival La saliva actúa como una protección Un arrastre La placa se junta con la saliva Y eso es a la vez pasado al sistema digestivo Bueno, cuando no hay presencia salival Producto de los fármacos que toma el paciente Estos restos quedan en la boca Alojados en la boca Infecciones bacterianas Como dijimos antes Tenemos también prótesis Que pueden alojar presencia de restos de comida Que tanto entre la encía y la prótesis O entre las coronas Un puente provisorio Una prótesis mal adaptada O prótesis viejas Prótesis viejas que están mal adaptadas Que tienen algunas roturas La presencia de los ganchos de la prótesis También atrapan comida Entonces esto da Genera un círculo vicioso En el cual el paciente no deja de usar la prótesis Pero a la vez tiene un muy mal aliento Producto de que no se barre la placa El tabaco Olor característico de la cavidad bucal Y bueno, la dieta Según el tipo de alimentos que consume nuestro paciente Nosotros le recomendamos que tiene que ser alimentos muy ricos en vitaminas Nos queda un minuto para hablar del tratamiento Tratamiento Nosotros los odontólogos vamos a hacer hincapié en el uso de accesorios de la higiene Tanto el tratamiento fundamental Controles, periódicos, presencia de sarro, cálculo Nosotros tenemos que actuar, hacer un tratamiento También podemos favorecer la salivación Para generar el arrastre que tiene como propiedad la saliva Bueno, la higiene, hacer un hincapié Y bueno, recomendar uso de colutorio, enjuagatorio Que tengan clorexidina Que es un antiséptico para barrer Y para que quede la boca lo más higiénica posible Cuatro cepillados por día Nosotros lo recomendamos Y que ese cepillado tiene que ser perfecto Como la gente No hay ningún método que suplante al cepillado Al jueves bucales, así es, hacerlos también cada tanto Pero tiene que tener clorexidina Y por supuesto, primero que nada la consulta profesional Para eliminar lo que ya está instalado Y a partir de ahí cambiar la conducta Y ya no tener más este problema Exactamente Direcciones y teléfono Bueno, estamos trabajando en el centro Con mi equipo de odontólogos Calle San Juan 567 El teléfono es 426-3639 Estamos trabajando también en Barrio Chesortu San Juan 3436 El teléfono es 439-5089 Bueno, Cristian, muchas gracias Gracias a vos, Claudio Vamos al corte y ya venimos con más